Con mi pisola en el cinto voy caminando hasta llegar Y al llegar a Chihuahua se inútil y sale a la capital Con mi pisola en el cinto voy caminando hasta llegar Y al llegar a Chihuahua se inútil y sale a la capital Siempre es la verdad Hace bonito lugar Y al llegar a Chihuahua se inútil y sale a la capital Coyuca de Cataraua, Nicaragua Y al llegar a Chihuahua se inútil y sale a la capital Coyuca de Cataraua, Nicaragua Y al llegar a Chihuahua se inútil y sale a la capital Y al llegar a Chihuahua, Nicaragua Coyuca de Cataraua, Nicaragua Coyuca de Cataraua, Nicaragua Coyuca de Cataraua, Nicaragua Y al llegar a Chihuahua se inútil y sale a la capital Y al llegar a Chihuahua se inútil y sale a la capital Y al llegar a Chupacín, no pese la vera capital, siempre traigo un alba a ese bonito lugar. Y al llegar a Chupacín, no pese la vera capital, siempre traigo un alba a ese bonito lugar. Y al llegar a Chupacín, no pese la vera capital. Y al llegar a Chupacín, no pese la vera capital, siempre traigo un alba a ese bonito lugar. Y al llegar a Chupacín, no pese la vera capital, siempre traigo un alba a ese bonito lugar. Chupacín, no pese la vera capital. 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 la gente, ahí tenemos información para consultaciones y agradecemos por ahí por la invitación el día de hoy a ver mis compadre por ahí vamos a complacer este tema no lo traemos la mera verdad la mera verdad no lo traemos pero vamos a complacerlo compadre ni yo me lo sé pero ahorita lo vamos a sacar perdón la recita pesada que están solicitando los temas, los corridosos nos arrancamos con este tema que dice el calentado compadre, suéltame guacharicén la baila y la saca la saca la barra la saca la barra la saca la barra del nuevo tierra caliente nacido y criado en el monte siempre siendo guerrerense yo soy curado de espalto a mí ya no hay quien me cuente Con mi soperón al asiento, el cero cuerno de llivo Me amanecería sentiero, jugando con mis amigos Con el bandón de la banda, escuchando mis conidos Me gusta mucho la fiesta, y baila en mi caballo La barca y las mujeres, también las peleas de gallo Yo no me enoigan de reino, con mi soperón soy un rayo Y partió el calentado, me gustó jugar en los gallos En la Baja California, y en diferentes estados Que a los partidos más fuertes, yo siempre les entro pa' Mi familia es lo primero, mis hijos y mis hermanos Mi madre me dio la vida, mi padre me dio un consejo Y un consejo que yo llevo, y nunca los he olvidado El jefe se ve en la cruz, me suyo y en todo mi gente Orgullo soy un deseo, yo soy de tierra caliente Y yo pido donde quiera, yo soy puro guerrero en ser Ahí está compadre, mil disculpas por ahí por los arrocitos Ya que no la traíamos, pero ahí se le sacaron los guayas Ya le sacaron el equipo en el YouTube También la sacamos como una chingada Cumplaciendo con los temas, con los cancioncitas bonitas Por toda la raza, perdón la raza que está pidiendo Por ahí los temitas, las presiones, los recheras, los corridos Ahí vamos cumplaciendo toda la raza del Estado de México Primo, a la raza por ahí que está presente también De Monterrey, de San Luis Cocosí La raza Michoacana, la raza de Guerrero Primo Que está presente Enviamos los saludos para toda la bella familia Que está presente y reunida esta noche Esta noche de celebración, compadre Para la familia Vertis, compadre Que está de pieza, compadre Y nosotros contentos, contentos por la invitación que nos hicieron Por ahí cumplaciendo con los temas, con la música Nos arrancamos con la siguiente, con la siguiente tema Dice Suéltese la guachada, dice ¡Gracias!